65, 61, 90, en dos, en tornera, en postulante número 7. ...de esta elección de la reina, gracias, Gardón, Electricidad Miguel, Ferretería, El Emporio del Carpintero, Florería Orquídeas, Distribuidora Orsi, Había Una Vez, Panadería y Compitería Dulce Avenida, Farmacia Widi, El Elegante, La Unión Hogar, Pinturería Dalera, Compitería La Alhambra, Abracadabra Boutique, La Preferida, Don Pagoto, Cerebro Hombres, Inmobiliaria Crasevich y Asociados, y desde el alma de ventos, muchas gracias por acompañarnos a los auspiciantes en esta elección de la reina 2012. Vamos a recordar que están ya llegando los últimos minutos, en los cuales continúa la venta, el bono de contribución, tan solo a 10 pesos, los invitamos a adquirirlo, de esa forma usted podrá colaborar con Caritas y Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.